La primera historia de Steve Jobs consistía en unir los puntos, y comenzó con una promesa de lo más inusual. Joan Schieble era una estudiante universitaria de Wisconsin que apenas tenía 23 años cuando supo que estaba embarazada. Su relación con otro universitario, de origen sirio, no contaba con la aprobación del padre de ella, y las costumbres de los años 50 no veían con buenos ojos a una mujer que tuviese un hijo fuera del matrimonio. Para eludir la presión social, Schieble se trasladó a San Francisco, acogida bajo el techo de un médico que se encargaba de cuidar de madres solteras y ayudaba a concertar adopciones. En un principio, un abogado y su esposa habían accedido a adoptar al bebé que estaba en camino, pero cambiaron de idea cuando éste nació. El 24 de febrero de 1955, Poli Clara Jobs, un matrimonio humilde de San Francisco con un cierto nivel de estudios de secundaria, llevaban un tiempo a la espera. Así que cuando su teléfono sonó en plena noche se lanzaron ante la posibilidad de adoptar al recién nacido, lo llamaron Stephen Paul. Schieble quería que a su hijo lo adoptasen unos padres con formación universitaria. Y cuando se enteró, antes de que el proceso de adopción se formalizase, de que ninguno de los dos miembros del matrimonio Jobs poseía título universitario alguno, se mostró reacia a seguir adelante. Solo accedió a completar el proceso unos meses más tarde. Cuando mis padres le prometieron que yo iría a la universidad, diría Jobs, entregado a la esperanza de un futuro brillante para su hijo, el matrimonio Jobs se acomodó y un par de años después adoptó a otra hija, Patty. El pequeño Steve resultó ser un niño muy curioso y también difícil de criar. Metió una horquilla en un enchufe eléctrico y se ganó un viaje directo a urgencias con quemaduras en una mano, ingirió veneno para hormigas y regresó al hospital a que le hiciesen un lavado de estómago, para mantenerlo entretenido cuando se despertaba antes que el resto de la casa. Sus padres le compraron un caballo de madera, un tocadiscos y unos vinilos de Little Richard. Fue un niño tan difícil en sus tres primeros años que, tal y como ella misma confesaría en una ocasión, su madre llegó a preguntarse si había hecho bien al adoptarlo. Cuando Steve cumplió cinco años destinaron a su padre a Palo Alto, a unos 45 minutos al sur de San Francisco. Tras servir en la Guardia Costera durante la Segunda Guerra Mundial, Paul había trabajado como operario maquinista y como vendedor de coches de segunda mano. Y en aquel entonces trabajaba en una compañía financiera dedicada a la gestión de cobros amorosos. En su tiempo libre repa, raba coches usados y los vendía con un pequeño beneficio. Dinero que iba a parar a la cartilla de ahorros para los futuros estudios universitarios de Steve. Patty Jobs, Fotografía del Anuario Escolar de 1972, en su Primer Ano de Escuela, Foto Podcortesia de Seth Papel Berra Yearbook Library. En aquella época aún quedaban grandes áreas sin urbanizar en la zona meridional de San Francisco y contaban con un cierto número de huertos dispersos de albaricoques y ciruelas. La familia adquirió una casa en Mountain View, y cuando montó su taller en el garaje, Paul aisló una pequeña zona y le dijo a su hijo, Steve, a partir de ahora esta será tu mesa de trabajo. Le enseñó a usar un martillo y le dio un juego de herramientas más pequeñas. A lo largo de los años, recordaría Jobs, Paul me dedicó muchísimo tiempo. Me enseñó a construir cosas, a desarmarlas y a montarlas de nuevo. La cuidadosa pericia y la dedicación de su padre a los detalles más nimios dejó en Steve una huella profunda. Era una especie de genio con las manos, capaz de arreglar lo que fuese y hacerlo funcionar. De desmontar cualquier aparato mecánico y volver a montarlo, contaría Jobs a un entrevistador en 1985. Ante Steve, su padre también puso mucho hincapié en la importancia de hacer bien las cosas. El hijo aprendió, por ejemplo, que si fueras un carpintero que está haciendo una cómoda maravillosa, con sus cajones, no le pondrías una lámina de contrachapado en la parte de atrás aunque fuera a quedar contra la pared y nadie fuese a verla nunca, porque tú sabrías que está ahí, por eso utilizarías una pieza de madera igualmente bonita. Esa fue una lección que Steve Jobs aplicaría una y otra vez a los nuevos productos de Apple. Para dormir bien por las noches, hay que llevar la estética y la calidad hasta sus últimas consecuencias, diría. Clara también respaldaba a su hijo, por las tardes se dedicaba a cuidar a los niños de sus amigos para pagarle las clases de natación y, dado que Steve se mostraba interesado y era precoz, le enseñó a leer. Este punto supuso una gran ventaja para él en el colegio. Por desgracia para Steve, saber leer llegó a convertirse en una especie de problema. Una vez en la escuela, tenía verdaderas ganas de hacer dos cosas. Recordaba él, quería leer, porque me encantaban los libros y quería salir por ahí a cazar mariposas. Lo que no le apetecía en absoluto era que le obligasen a seguir instrucciones. Se revolvía contra la estructura de la jornada escolar y pronto comenzó a aburrirse de estar en clase. Sentía que era distinto a sus compañeros. Cuando tenía seis o siete años, le contó a la niña que vivía enfrente que era adoptado. Entonces, eso significa que tus verdaderos padres no te querían. Le preguntó ella. La inocente pregunta le sentó como un puñetazo en el estómago y proyectó en su cabeza la sombra de un pensamiento aterrador que no se le había ocurrido hasta la fecha. Entre sollozos, echó a correr hacia su casa, donde sus padres se apresuraron a consolarlo y a desterrar aquella idea por completo. Se pusieron muy serios y me miraron a los ojos. Contó él y me dijeron, te escogimos a ti de manera específica. Y, en efecto, sus padres pensaban que era alguien muy especial, excepcionalmente brillante, aunque también excepcionalmente tozudo. Más adelante, tanto amigos como colegas dirían que su empuje y su necesidad de control surgían de un sentimiento de abandono muy arraigado. Saber que era adoptado quizá pudo hacer que me sintiera más independiente. Pero nunca me he sentido abandonado, reveló a un biógrafo. Siempre me he sentido especial. Mis padres me hicieron sentir que era especial. Algunos de sus profesores, sin embargo, lo veían más como a un niño problemático que como a un niño especial. A Jobs, el colegio le parecía tan espantoso y aburrido que un amigo suyo y él pasaban sus ratos más divertidos cuando se metían en líos. Un ejemplo, muchos de los alumnos iban al colegio en bicicleta y las aparcaban con candados en unos soportes en el exterior de la escuela de primaria Montaloma, cuando estaban en tercero. Jobs y su amigo intercambiaron las combinaciones de sus propios candados con muchos de sus compañeros y otro día, tiempo después, salieron y cambiaron todos los candados. No terminaron de solucionar el lío de las bicicletas hasta las 10 de la noche, recordaba el fundador de Apple. En todo caso, su peor conducta quedaba reservada para la profesora. Él y su amigo llegaron a soltar una serpiente en el aula y a preparar una pequeña explosión bajo su silla. Le provocamos un tic nervioso, contó Jobs más adelante. Lo enviaron a casa en dos o tres ocasiones a causa de su mala conducta, pero él no recordaba que aquello le supusiese castigo alguno. En cambio, su padre le defendió y dijo a los profesores, si no son capaces de mantener su interés, la culpa es de ustedes. En cuarto curso lo rescató una profesora muy especial, Imojin Teddy Hill, quien se deshizo en atenciones hacia él durante una época particularmente complicada en casa. Impresionado por un vecino al que parecía irle de maravilla en el negocio inmobiliario, Paul Jobs comenzó a asistir a la escuela nocturna y obtuvo una licencia como agente de la propiedad inmobiliaria. Sin embargo, aquel no resultó ser el mejor momento, y la demanda de viviendas se desplomó justo cuando él trataba de abrirse camino en el negocio. Un buen día, la señora Hill preguntó a sus alumnos, ¿qué es lo que no entendéis del universo? El joven Jobs respondió, no entiendo por qué mi padre se ha quedado sin dinero de repente. Clara aceptó un trabajo a tiempo parcial en la oficina de pago de nóminas de una empresa local, y la familia firmó una segunda hipoteca sobre su vivienda. Durante más o menos un año, en casa de los Jobs contaron con un presupuesto bastante ajustado. A las pocas semanas de tener a Steve en su clase, la señora Hill ya había calado a su insólito alumno y le había ofrecido un pacto muy atractivo. Si era capaz de terminar él solo un cuaderno de problemas de matemáticas con un mínimo del 80% de soluciones correctas, le daría cinco dólares y una piruleta enorme. Me quedé mirándola como si le estuviera diciendo, señora, ¿está usted loca? Contó Jobs. Aún así aceptó el reto, y no pasó mucho tiempo antes de que su admiración y respeto hacia la señora Hill fueran tan grandes que no necesitó más sobornos. La admiración era recíproca, y la profesora facilitó a su precoz alumno un kit para fabricar una cámara, con el que tenía que pulir su propia lente. Sin embargo, aquello no implicaba que Jobs se convirtiese en un niño fácil. Muchos años después, algunos compañeros de trabajo de Jobs pasaron un buen rato cuando la señora Hill les mostró una fotografía de su clase en el día de Hawái. Steve se encontraba en el centro, ataviado con una camisa hawaiana. Si bien la fotografía solo contaba una parte de la historia, Jobs no había aparecido con una camisa hawaiana aquel día, sino que se las arregló para convencer a un compañero de clase de que se la prestara. Jobs diría de su profesora que era uno de los santos de mi vida, y afirmó que pensaba que aquel año aprendí más que en cualquier otro curso. Otorgó a la señora Hill el mérito de haberlo puesto en la senda correcta. Estoy seguro al 100% de que si no llega a ser por la señora Hill en cuarto, habría acabado en la cárcel, sin ninguna duda. Con un renovado interés en las clases y unos resultados que parecían hallarse en el buen camino. Jobs se sometió a una serie de exámenes y obtuvo unas calificaciones tan altas que el colegio recomendó que pasase a un curso dos años superior al que le correspondía. Sus padres accedieron a que fuera solo un año por delante. La secundaria resultó más dura académicamente hablando, y Steve seguía queriendo ir por ahí a cazar mariposas. Un informe de sexto curso decía de él que era un lector excelente, pero también apuntaba que tiene grandes dificultades a la hora de motivarse o de encontrarle sentido al hecho de sentarse a estudiar. Constituía también un problema de disciplina en ciertos momentos. El séptimo curso trajo consigo un grupo peor de compañeros de clase. Las peleas eran habituales, y algunos alumnos acosaban al chaval en Klenke que era un año menor que el resto. Jobs lo pasó mal, y a mitad de aquel año dio un ultimatum en casa. Dijo que si tenía que volver a aquel colegio alguna vez, no iría. Sin más, recordaba su padre, y se lo tomaron muy en serio. Así que decidimos que lo mejor sería mudarnos. Sus padres reunieron lo poco que tenían y compraron una casa de tres habitaciones en Los Altos, un lugar donde los colegios eran de primer nivel, y también seguros. Allí, en principio, su hijo superdotado podría centrarse en los estudios, pero a mediados de los años 60 los tiempos estaban cambiando, y Steve Jobs pronto tendría otras cosas en la cabeza.